Quien la gana es quien la goza, la caribeña. Quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A Supergiros llega la ñapa, gánate el 50% más en el premio de tu chance de 3 cifras. Visita a tu Supergiros más cercano o tu vendedor de confianza en la región caribe y disfruta la ñapa 50% más. Además, aplican términos y condiciones autorizadas de suerte. Bienvenidos al sorteo número 4339 de la caribeña, sorteo autorizado por suerte en el departamento del Atlántico. Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba de Duz Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del Consesorario de Apuestas Permanentes. Recordemos al número ganador del sorteo anterior en 93-27. Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo. Jugamos la caribeña y muchísima suerte para todos. Este mes Supergiros premia tu fidelidad con monos revivibles en productos, indica tu número de cédula en la ciencia de orden, realiza tu transacción y participa por los premios que el plan de beneficios tiene para ti. Con Supergiros fácil jugar y fácil ganar. Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la tarde de hoy. En la primera balota tenemos el número 3. En la segunda balota tenemos el número 3. En la tercera balota tenemos el número 1. Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 0. 33-10 es el número ganador del sorteo de hoy, 22 de octubre del año 2021. Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Malabo en el departamento del Atlántico. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros. Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo hoy a las 10 y 30 de la noche. La caribeña, quien la gana es quien la goza. Feliz tarde.